Bueno, este año fue muy productivo para nosotros, hemos recibido horas de un cargo de música que fue creado en la escuela de Ustolia, en la escuela 483, y nos han derivado 7 horas semanales a esta escuela que la veníamos reclamando desde hace años porque por la matrícula que tenemos era un cargo necesario. Y este año, justamente la semana pasada, me notificaron de la creación de un cargo de plástica. Son 20 horas, un cargo genuino de esta escuela, y va a compartir 3 horas con la escuela del campo de Colonia Margarita de Estación Mangoré. Se reestructura los horarios de forma tal que cada grado tenga una hora de plástica. Nosotros teníamos horitas de plástica que nos cedía la escuela de Estación Clusella. Venía una maestra de frontera, pero le daba una horita por sección. Acá la escuela está dividida en tres secciones de primaria y una de nivel inicial. O sea que era una horita de plástica compartida para primero y segundo junto, otra horita de plástica que tenían tercero y cuarto, y otra horita de plástica que le quedaba a quinto, sexto y séptimo. Con este cargo que se crea, cada grado va a tener su hora destinada a plástica, que era lo que estábamos reclamando. Y nos van a quedar unas horas excedentes que se van a destinar a un taller de Club de Niños Pintores que va a funcionar en turno tarde. Sí, la localidad tiende a mantener la matrícula. Estamos con un nivel inicial de 14 alumnos, 7 de nivel de sala de 4 años, 7 de 5 que funcionan juntos. Y bueno, según el censo que ya uno va viendo a esta altura del año, hay una matrícula bastante similar para ingresar a sala de 4 el año que viene. O sea que si bien son 7 que egresan de séptimo, hay otros 7 que se incorporan y la matrícula ronda siempre entre 62 y 65 chicos, que para esta localidad es una matrícula elevada. Lo que buscamos desde la escuela es hacer jornadas de integración. La semana pasada estuvimos en un viaje a Santa Fe-Paraná, integrados con los chicos de la escuela número 903 de Mangoré, que es la escuela del pueblo y la otra es la escuela del campo de la zona rural de Colonia Margarita. Compartimos un día de excursión con los chicos de tercero y cuarto grado de esta escuela, con todos los de la escuela de Mangoré. Y el jueves recibimos a las 14 horas la escuela de Mangoré con la escuela de Estación Clusellas. Los chicos de primero, segundo y tercer grado hacemos una jornada de campamento. Los chicos se incorporan a las 14, dormimos acá, armamos carpas en el patio, tenemos un patio muy arbolado, muy lindo, y terminamos la jornada el viernes a las 13 horas. Ya es la segunda experiencia que tenemos, la primera la hicimos el año pasado, y resultó extraordinario para los chicos, integrarse con otros chicos, pasar la noche acá, dormir en carpa, y todo lo que implica las jornadas de actividades de la noche, los juegos con las linternas y demás, revolucionamos el pueblo. Así que esperemos que el tiempo nos acompañe, y tenemos la comuna que nos está poniendo linda la escuela, cortando los libustrines y cortando el pasto, para recibir a la gente como corresponde.